Entró Norin Free, arranca las competidoras, mala la partida para Varsovia, se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte externa la yegua Norin Free a tratar de buscar la punta, ataca Kate Rios por la parte interna, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo la yegua Passion Digna, luego trata de movilizarse por el centro de la pista la yegua Solid May, junto a ella viene apareciendo por el centro Adaman, luego se viene quedando la yegua Ward Avenue junto a la número uno Noguigna River en el penúltimo Noto Selfie, mientras que la número seis Varsovia, tal como partió, está en la última colocación, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, Norin Free está adelante, Kate Rios está en el segundo lugar a dos cuerpos y medio, en el tercero aparece Sweetly May, en el cuarto trata de meterse en la pelea la yegua Passion Digna, luego trata de movilizarse por el centro de la pista la número nueve Adaman, luego se viene quedando por el centro de la pista la yegua Ward Avenue, desde el fondo intenta movilizarse por la parte externa la número ocho Noguigna Selfie, dejando a Varsovia en los últimos lugares, dominando a Noting Free la prueba, ataca ahora Sweetly May, por la parte externa en el tercero Passion Digna, ya se perdió la favorita Kate Rios cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Ring Park, dura en punta Noting Free, allá viene Ward Avenue, corriendo mucho por la parte sentada de la cancha junto a Sweetly May, Ward Avenue está desplazando la número cuatro y se viene a liquidar la novena competencia de la tarde y no puede perder con Miguel Ángel Vázquez, ganó Ward Avenue, segundo Sweetly May, tercero Varsovia, cuarto para Noguigna River. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!